Orquesta Candela Perú Tour 2017 Hola amigos, soy Víctor J. Peña Estamos acá a punto de salir a Europa Orquesta Candela Víctor J. Peña Ajustes en los cinturones Porque se espera un lindo viaje Y por supuesto en la compañía de nuestro gran amigo Luchito Paz Luchito Paz y Orquesta Candela de Víctor J. Peña La sangre y rencor No quiero beberla Pero el corazón Me obliga a tomar Señores, señores, estamos acá En Barcelona, en el centro de Barcelona Ha habido partes en las que se parece a Barranco Ahora vamos a entrar al restaurante El Rincón Peruano Para que vean que Los peruanos estamos por todos lados Vamos a la orquesta de Orquesta Candela Vamos a comer riquísimo Vamos a comer riquísimo En Barcelona Y obviamente pues ahí vamos a estar Con todos los muchachos de Orquesta Candela El señor Víctor J. Peña Y nuestro gran amigo Luchito Paz No lo quiere ceder No lo quiere olvidar Bueno, en este momento nos vamos a hacer una entrevista A Radio 96.26 Estamos acá listos para grabar el programa Tranquilo, tranquilo Hey familia, un abrazo desde la Super 96 Aquí estamos conectados Atentos a la nota Hola, hola Hola, hola Un besito Un besito Que estén con nosotros en la Super 96 Bueno, felicidades Muchas gracias por su visita Que harán un papel importante aquí Disfrutando sobre todo de estas fiestas Las patrias peruanas Y el que vive en Perú ¡Chimpún! ¡Caño! Vivo y en directo aquí en los estudios de la radio A la Orquesta Candela ¡Caño! Seguimos bienvenidos a nuestra radio Muchísimas gracias por esta invitación Quien les habla es Víctor J.P. Integral de la Orquesta Candela Estamos súper felices y súper contentos De estar acá En el lado izquierdo tenemos a Donald J.P., el director de la música de la Orquesta Candela Y por supuesto, más allá tenemos a Manuel Santos, con la lista de la Orquesta Candela Súper feliz de estar en la Super 96 Y podemos entregar lo mejor a nuestra música Porque es súper al número uno del Perú ¡Montentísimo! Estar acá en la Super 96 Y les habla Pari Martínez Muchas gracias por la invitación Y esta noche prometemos un súper concierto Vamos a estar en la Licoteca Mambo Con un súper concierto Vamos a estar con todos los éxitos de la Orquesta Candela Con toda su trayectoria musical Y esta con más de veinticinco años de carrera de diciembre Muy lejos de ti Voy a morir Ay cómo duele esta vida Sin ti Muy bien Muy bien Como podrán ver hay muchos turistas hoy día Muchísimos turistas Yo escucho que es la Candela Perú Lo que ustedes ven es la Sagrada Familia Una construcción que se desarrolla hace veinte años Y todavía no se termina El iniciador fue Gaudí Uno de los arquitectos más conocidos aquí en España Y por supuesto con más renombres Falleció y aún siguen con la construcción ya hace veinte años Pero es un monumento muy muy bonito En la hermosa ciudad de Barcelona Hay mucha belleza italiana Estamos en el Paseo de Gracia Como podrán ver Acá en Barcelona Estamos listos para partir hacia La discoteca Mambo Nuestro primer concierto aquí en Europa Así que por favor Canto May哈哈哈 Y el señor Loco Pas Qué rico Bueno mi gente, estamos ya ahora en el aeropuerto de Barcelona para poder ir hacia Italia. Vamos a ir a Roma.